¡Suscríbete al canal! Yo creo que le voy a cortar porque ya saben que tanto camino es aburrido A mi me encanta jugar así, o sea, tomarlo todo como se ve y como es, como debe de ser Pero igual y a ustedes no les gusta mucho, así que lo voy a cortar un poquito Antes de cortar lo quiero avisarles que acaba de salir ahorita una transición de imagen bastante cañona Que dice que si te vas y te metes a las catacumbas más profundas de Skyrim Debes tener cuidado con una madre que se llama creo Cauce o Sauce o una madre así Y es una pinche hormigota gigante que no sé qué pedo Pero bueno, ahorita nos vemos chavos Y bueno, ya estamos aquí de regreso amigos Pues ya lo que hice no es bajar poco a poco toda la montaña Sino que le puse viaje rápido Creo que era como la mejor opción de esto Vamos con aquel tipo que le dejamos sus cosas en el capítulo anterior Me gustaría poder hacer mis entregas más a menos Me alegro de volver a verte ¿Qué tal ha ido esa entrega? Toda una escalada, ¿verdad? En cualquier caso te lo agradezco mucho Ten, toma esto por las molestias 500 de oro A la madre Este güey es rico ¿Me puedes contar algo sobre él por otro? Bueno, ya estoy Gracias de nuevo por los trabajillos No hay pedo carnal Ya sé, para eso estamos A ver si nos echamos unas chelas después, ¿no? Guapo Está bien pinche peo Miren, síguenos aquí Yo me pregunto, ¿sirve para algo eso? ¿Puedes creer de una armadura de oso? Bien, bueno No, pues sí Vamos a ver misiones Tiempos de necesidad Espérenme Encuentra a la guardia roja No, eso no Ah, esto era lo que Encuentra el propietario Descubre el secreto de túmulo Nada, nos falta esto poquito Quiero saber qué pedo Y se encuentra al propietario De la garra dorada, ¿no? No cago a la huérfana ¿Qué pedo? ¿Pero no me muestran nada? Puta, ya sé quién sabe dónde chingados este A ver, déjame ver si aquí no me muestra No, no me muestra nada Que la canción A ver Vamos No, aquí no era Pasa misiones otra vez Esa después la veremos Varios No hay que escapar de la cueva ¿Qué le había ayudado a escapar? Únete Nos reunieron capas de la tormenta Habla con la vida De los compañeros Únete De la legión imperial Puta, no Vamos a continuar con la misión principal Es que las otras te dan cosas también chidas Pero pues no Aquí dice que tengo que entrar ¿A dónde? No seas mamón A ver esto Ah, es hasta acá, cabrón No manches Ah, la madre Banca del dragón Vamos a viajar rápido Ataque realizado Éxito Tienen la posibilidad de hacer Un rival que no esté bloqueado Hace desequilibre Órale Ok, voy a cortarlo tantito Anda, ya saben el trap Es como se pone mamón con Skyrim Ya estamos aquí, banda Vámonos Estamos en este pinche pueblo Con un viaje rápido No te lo tomes a mal Pero no tienes muy buen aspecto Ok Malditos sean esos Melena Gris Quieren respaldar Malditos más que gusanos Que se arrastran en la inmundicia De nuestra propia corrupción Mientras que tú Respondiste desde el estiérano Eso de cuando te dice la gente Que no te ves de todo bien Que te ves raro Casa de Melena Gris A ver ¿Qué es esto? Es de lo que está hablando El pinche vagabundo ese raro Este Eso de que te ves raro Es de que necesitas dormir O sea, el pinche flaps Ahí está ¿Qué pedo hay aquí? ¿Quién atiende? ¿Cuál es de que no? No tuve que abrir cerradura Ni nada acá, eh Puta No hay nadie No hay nadie ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Trabajas para los batallador? Habla ahora antes de que acabe contigo No sé de qué estás hablando Cálmate, no trabajo para que... ¿No? ¿Entonces no sabes nada sobre mi hermano? ¿Qué estás haciendo aquí, pues? No quería alarmarte Porque tienen a Zoral encerrado en alguna parte Y si me encuentran aquí Yo también desapareceré No voy a dejar que ocurra eso No puedo hacer esto yo solo ¿Te... ¿Ofreces para ayudarme? Claro Sé que Zoral no está muerto Lo sé Lo tienen los imperiales Y lo retienen en algún sitio Pero no sé dónde Esos malditos batallador Saben algo Lo ocultan Prácticamente se mozan de nosotros al respecto Deben de tener algún tipo de prueba Tiene que haber algo en esa casa suya Estoy seguro No puedo abandonar la casa Así que necesito tu ayuda Oh, desapareció un acto de servicio ¿Qué clase de pruebas necesitas? ¿Por qué crees que los batalladores tienen...? Cualquier cosa que confirme que Zoral no ha muerto Sino que lo retienen cautivo Sé que esos batalladores las tienen Por supuesto que las estarán escondiendo No querrán que se sepa que llevan todo este tiempo mintiendo Pero tú podrías camelártelos lo suficiente para que bajen la guardia Camelártelos ¿Por qué crees que los batalladores? Los batalladores Los más grandes pelotas del emperador Aquí en Carrera Blanca Sus contactos con el imperio y la legión son de sobra conocidos Cuando Zoral me volvió a casa No tuve ninguna duda Sabían que Zoral apoyaba a los capas de la tormenta Sabían que iba a ayudarlos en el combate Se aseguraron de que no regresara Lo han encerrado en alguna parte para vengarse de mi familia Estoy seguro Sería mejor si no le mencionases a nadie que me has visto aquí Ok No hay pedo, carnal Eso sí que estuvo extraño Y es misión secundaria, tercera, cuarta o lo que fuera de lo que sea Está bastante raro Miren, no me gusta viajar en la noche No sé si viajar ahorita Es que no Creo que era aquí donde dormías No sé, madre, creo que ahí no es Esto no Son pociones Puta madre No sé cuál Aquí hay una casa La yegua abanderada Creo que esa es para pelear con ellos No sé qué madre me gusta Es de la misma Bueno, está cerrado Está cerrado Déjenme ver allá arriba Es que yo no sé cómo se pone el modo de esperar Mi primo ha salido a cazar dragones Yo soy dragones Creo que es allá arriba Al menos que sea la taberna Aparece taberna No sé esto, qué pedo Pero se me hace que no es aquí Ah, se están peleando Que ni se pegan Y sale sangre Dale, dale, chica, dale Yo le voy a la chava Yo le voy a la chava Métele en unos putazos Crees que tienes alguna oportunidad Pégale, pégale, chica Pégale Hazlo Hazlo llorar al maldito Ahí está Mátalo, mátalo Estaría muerto si no fuera por mí Me acogió y me ayudó a cambiar el rumbo de mi vida Ven, si hablo con ese güey Otra pinche misión secundaria No, mamis Pero aquí no Esto es como una pinche taberna pitera Vámonos Órale, salí por atrás No sabía que había por atrás Para tiro con arco Órale Se ve algo No se ve ni más Vámonos Ah, la música está bien acá, ¿no? No entiendo para qué te ponen la transición de las puertas Si te puedes salir por algunos lugares ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Con mercenarios Te pagaría Los mercenarios pagan re poquito Ya ven ese güey que le hice el favor ¿Cuánto me pagó? Estuvo bien chido Se quiere llave Aquí está para las armaduras Normal O sea, para mejorar armaduras Se quiere bla 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 Armadura de hierro Estarno, yelmo Oh, lo puedo mejorar Usa la piedra de la profilidad mejor Ahora es lo mismo No vienen ni madres A ver, peguenme Esto qué pedo Se puede con... Es que quiero saber qué pedo con la piel de oso A la madre Tengo un chingo Por el yunquecito Son las cosas que puedo hacer Pero están bien piteras Si las hagas las pudieses lanzar Supongo que sí se puede Pero ya más adelante Órale Pero más adelante A la madre Ah, eso está bien cabrón Que la canción Ah, joyería Esto es lo que quería ver Plata, plata, plata Plata, no Plata, no Plata, no A ver este pedo Esto es lo mismo Es lo mismo Vale madre Ven como todo influye Vean lo que dice ahí No manches A la goma Cualquier menudo aplicar A un arma Equiparse Se dan el siguiente impacto Oh Bueno, voy a cortarlo Porque Frapp se puso a mamón Otra vez Voy a hacer el retache Ahora, ¿para dónde chingados es? Ah, chinga A ver esto Ah, es que de aquí Caminando un putero Esto sí Yo creo que no lo voy a cortar Porque es un camino largo Y en los caminos largos Encuentras un chingo de cosas Chapuzón Ah, sí me gustó un chingo Este juego Está bien chido Magia rastraura Esto tengo que venderlo ¿Y saben qué? ¿Dónde estaban esos güeyes? Habían unos güeyes por aquí Ah, están allá Aquí hay un güey que vende cosas Le voy a vender Las cosas que yo traigo Compra a venta, ¿no? A ver qué tiene Y a ver qué le doy Porque hijo de la verdad Tengo un chingo de tonterías Son estos pinches hombres gato A ver, déjenme ver cuánto peso llevo 215 305 Es que podría tres cosas Mejor decir este Sí Echa un vistazo Hablan bien mamones, ¿no? Miren todo lo que tiene Hijo de la chingada No manches A ver, ¿de aquí qué le vendo? Este pico no Esto no Obviamente no Pues aquí nada Ah, esta madre Está Atuendo Aumenta el aguante 10 puntos Este se lo voy a vender Este también Anillo de oro Este también Traía tres güey No manches Esto traigo cuatro Ok, sonó Arco con piedra lunar No sé güey Nada, sí se lo voy a dar Decía menos 18 Estos dos Este Ah, chinga ¿Por qué no lo tengo equipado? Estos El valor de la transición 51 de oro El vendedor Ya no Ya no le queda dinero Ya vámonos A ver, ¿qué tiene el güey? A la madre Cinco puntos de dueño De aguante Ok Órale Güey Este está chido Nada, no tiene nada Atuendo Lo que le acabo de vender Oh, oh, oh Eso Aumenta la resistencia De descarga Ok No le veo mucho Que digamos Pociones Ah, de veras A ver si tiene A huevo Ay, valor 51 Qué poca madre Güey Me los encuentro tirados Y nomás tiene uno Atendo comida Nada Me valen Ingredientes Azúcar lunar Ay, güey Adularia refinada ¿Qué se hizo? Aromatista No mames Hasta un pinche cacerola No, una olla de hierro No mames Pinche jodido Vámonos ¿Por qué venden sus productos En Skyrim? Miren, puedo hablar con él Pero no, gracias Ahí no te conduzca a tierras Y nos vemos Ahí nos vemos Bandiuris Nah, es que qué huevo Estar hablando con ese güey Planeta Así traigo el arco chido Ah, que por cierto Ya me pasé del otro lado De aquel lado Donde el castillo Híjole Hay un chingo de bandidos Hay un chingo de magos Que te quieren matar Hay ratas gigantes Hay puti mamadas Pero a lo cañón, eh En serio Hay un montón de cosas Me topé con un puente Por su... Oh, mierda Me topé con un puente En el que me querían cobrar 200 de oro Le puse a persuadir Y nada más di 50 Creo que estuvo bien, ¿no? En vez de estar matando A medio mundo Pues... También hay que subirle Ese pedo, ¿no? A ver No, pues sí Está madre 199,305 Creo que les iba a enseñar algo Pero déjame ver Si lo tengo todavía Algunas cosas que encontré La flauta ya se les había enseñado Había algo que había topado Bien raro No sé dónde está Llaves Libros Oh, tengo un grimorio Ya Listo Ingredientes Oh, miren Esto Las restas madres No sé para qué sean Ah, ya me acordé ¿Se acuerdan que matamos A la vieja esa de hielo? Este... Volví a pasar por ahí Porque me di toda la vuelta Lo pendejo Y se había... Habría dropeado algo Esa madre No sé si la traigo O no Y no me había dado cuenta Y no lo recogí Chinda huevo de araña La mierda Lo voy a tirar Una madre Como una pinche piedra Ah, también le agarré De un panal Esta madre Maté un halcón sin querer Aventé una flecha A lo pendejo Y le di un halcón En la cabeza Ah, polvo brillante No No sé dónde está Banda Pero dropeo algo bien raro Esa madre que matamos Una piedra Una piedra azul Dropeo una pinche piedra azul Ah, no mames ¿Un dragón? ¡Hala! Ay, güey, me espantó Dije, ¿qué pedo pinche? Lobote que ha de ser ¿Por qué se escucha así, güey? Un dragón Un dragón Un dragón lunar Ah, ya se fue Hijo de la verga Orale, hijo de tu pinche madre ¿Sabes qué? Sáquese a la verga Dale Ah, qué pedo Con un dragón, eh No mames En la ciudad Ah, quiero matarlo Ven acá, hijo de la chinga No mames Suena bien rápido Ese cabrón Se va a ir El eco, eh No mames Está bien, cabrón Me da más miedo Me da más miedo el eco Que el dragón Está ciego Qué pedo Ese cabrón Aquí estoy, idiota Chiquis Ven, chiquis Chiquis Es que estoy gastando flechas A lo pendejo Y ese güey No me ve Ni nada Chiquis Ah, qué la chingada Pinche dragón Gay Vale madre Cada vez que me acerco Más lejos Se va Ay, güey Un gigante Yo creo que se quiere comer El gigante No Es que vean O sea, no me está haciendo nada A ver Ahorita que se acerque Le voy a echar el grito Puta Ya valió Verdad Ya se fue De la madre Le doy un Ven, ya se fue Le doy al gigante Es que me va a partir Mi madre Yo he visto en videos Que te da un putazo Y te saca volando Hasta la luna A ver, va Espérenme, espérenme F5 Guardado rápido Desde que la cague Guarda Hijo de la verga Ok, hora de correr A la madre A la madre A la madre Oh, shit Putazo, putazo, putazo Putazo, putazo Putazo Que hice No le debí haber pegado No, 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 no A ver si me pueden ayudar acá Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ah, son bandidos Aparte, vale Verga la vida Miren Que pendejo Vámonos Vámonos, 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 vámonos Oh, mierda A la madre Me bajo un chingo A la verga A la verga Qué pedo Me bajo un chingo de vida ¿Vieron eso? Ayúdenme Ay, güey Aguanten, aguanten No tengo nada de vida A ver No seas mamón No tengo No me subió casi nada Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos En chinga Porque este güey se pone bien loco A la madre A la madre De un putazo Me baja todo Un putazo Un putazo que me meta Muere Muere hijo de la puta Piché, traía una espada Como si fuera su mondad Dientes Ay, güey Ay, güey No manches Se puso bien cabrón Eh La madre Uff Pero por lo menos Utilizamos ese hechizo Porque si no Miren, ha estado cabrón El problema es que ya no traigo Pociones, ¿verdad? 36 Bueno, vamos a ver Que hay allá Aquí es donde están Los bandidos O sea, bandidos Atrás del castillo Escondidos, güey Qué pedo, eh Aquí supongo Que no más Puras pendejadas Ahebar, cantor de piedras Chica 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 Tienes un pequeño Contaré una historia De los tiempos ancestrales Qué historia Es abuelo Es una de héroes Y de veces Uff Órale Esta me la voy a llevar Luego la voy a leer Con detenimiento Raíz canina ¿Qué es eso? Cogma Estas son pociones No es para qué son No manes Un farol Uff Ah Dificultad normal Ah La madre es por ahí Y Full hasta atrás ahí estuvo no, pues nada más esto genial a la verga, y esos weyes de donde salieron no mames ah, espérate, espérate, ¿qué pedo? ¿vieron eso? salieron de la nada hijos de la verga, me van a matar voy por ti primero papi toma cómete mi espada imbécil, y al otro también le tocó que pedo con esos weyes salieron de la nada respawnearon ahí, ¿qué pedo? ¿qué fue eso? a la madre, hasta me puso de nervios lanzúa, oro oh, está chida es mucho peso oro oro, arco de casa 15 flechas a ver, aguanten armas, atuendo, comida esto de la comida se supone que te sube la vida y madres así hay que aprovecharla, ¿no? está en crudo, chido, su madre bueno, o sea, ya casi me sube toda la vida no tienes que traer un putero de comida yo viendo aquí esta madre me parecen de la nada se supone que puedes hacer comida también con recetas y cosas así puta madre, no tengo nada que loco estuvo ese pedo, ¿eh? robar caballo ¿aquí no hay algo? ¿quién deja sus pinches monedas regadas por todos lados? ¿para qué servirán las palas, eh? es lo que me pregunto ¿desenterrar cofres o algo así? así que esto, ah, es que está bien lejos ¿se acuerdan? hijo de su madre déjame checar como voy de peso bueno, está bien hijo de su madre ¿sabes? ¿cómo chingan ahí vienen? puta aguante, es que ay, güey un mamut ¿para qué pedo? hay abejas aquí, miren ah, qué pedo, güey está peleando con un mamut mírenlo, mírenlo, mírenlo ah, qué pedo, eh ¿son buenos o qué pedo? es que no sé si son buenos o no pero igual vamos a ayudarles aquí estoy, puto oh, mierda dale, que ya se nos va no mames típico se nos fue el hijo de la chingada ven acá aquí estoy, puto un flechazo en la sien y adiós entre los ojos adiós ay, güey órale a la madre con esa pedo, eh qué onda oro claro qué es esto, güey gato dientes de sable ah, no mames oh, shit se hace que va a estar bien pelado aquí, eh estos güeyes según eran nórdicos, güey les pusieron una putiza de su tamaño ni es más, ni de su tamaño tamaño familiar calzúa, oro, arco flechas este güey como lo dejaron en el piso o sea, lo demás ven, no manchen cómo están, güey ¿habrá alguien aquí? ah, es que son cazadores de mamuts presta, presta 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 me llevé un plato, creo puedes agarrar hasta la escoba no, man ¿qué es esto? conejo pensé que era un gato, güey jaja ah, tienen una mina nada nada más checamos esto ya, eh porque se nos acabó este rotos de negro se nos acabó el gameplay oh, aquí tienen de todo estos güeyes que la verdad está agarrando puras idioteses ven chale hay varias cosas que no me sirven esto ya no sé ni que para qué es las pitas supone que es como una llave qué chingado se ve quién sabe montón de ingredientes y no puedo hacer nada libros ok llaves comida ¿qué había agarrado? aquí debe estar no mames y bueno amigos hasta aquí dejamos este episodio espero que les haya gustado en el próximo pues continuaremos viendo que hay aquí en esta mina tan extraña y descubriendo más cosas que jole hay un montón de cosas en la skyrim vale nos vemos bye bye chau